que tal muchachos sean bienvenidos a un nuevo video pues en este video vamos a tener las mejores formaciones de la semana que acaban de salir ya asi que pues bueno nos vamos de frente pero antes de comenzar si no estas inscrito suscribete al canal ya y pues deja tu like y nada disfruta el video pues bueno nos vamos a información de usuario equipo ideal y nos vamos a la liga de turca a la liga turca por aca esta creo que es esto la cosa que tenemos que buscar el equipo adana ya entonces es esto vamonos de nuevo a europa y nos vamos a la liga supertoto ya en la liga supertoto aca esta adana ya este equipo ya escogemos el equipo y nos vamos aca a partido ay caramba disculpen nos vamos a estrategia ya nos vamos a cambiar formacion predeterminado y ya esta ahi esta la primera formacion gente que es un 4-1-3-2 ya dos interiores e tambien dos delanteros y un media punta no esta formacion es mas que nada para posicion y para por las bandas ya para los dos mas no otra formacion no no le agarra mucho ahora vamonos con otra ahora nos vamos con la formacion de la universidad de chile no equipo ideal nos vamos a sudamerica nos vamos a campeonato plan vital universidad de chile ya eh es simplemente mas facil esta formacion gente te va a ayudar muchisimo si tu juegas posesion contraataque contraataque rapido uno de los tres no cambio formacion predeterminado y ahi esta ya interiores con tres defensitas eh ten en cuenta eso tres defensas ya interiores un media punta y dos delanteros vamonos para otro bueno ahora si creo que nos vamos a belgica y tenemos que poner un equipo el royal asi que europa supongo que es jupiter no el equipo se llama royal empieza como royal aca esta ya vamonos para alla tiene tres defensas un mc un mcd y dos mc's vamos aca ahi esta esta es una de las formaciones tambien muy buenas es que nada para contraataque contraataque rapido uno de los dos ya eh bueno los jugadores te lo puedes cambiar ya despues no asi que pues bueno de eso no te preocupes vamonos por otra formacion bueno ahora nos tenemos que ir hasta mexico no al equipo de atletico de san luis entonces te vas a norte y centro de america te vas a la liga bv aca debe estar atletico san luis ya este equipo te trae una formacion de cuatro tres uno dos pero te trae de tres mc's a menos que puedas cambiar cambiar formacion predeterminado y ahi esta tres mc's vamos a ver si se puede cambiar pues si se puede cambiar puedes ponerlo como mcd tambien gente ya esta formacion mas que nada para posicion nada mas solo posicion ya ahora nos vamos a ir con otra formacion que tiene a ver vamos bueno bueno esta formacion me parece muy llamativa es de yokohama yokohama siempre te trae buenas formaciones no eh con dos media puntas nos vamos a asia creo que esta aca yokohama aca estas no yokohama marinos nez es el otro yokohama y creo que aca no esta nos vamos a ver de nuevo hacia aca esperen que yo no se mucho pero aca esta aca esta aca esta la segunda esta yokohama football club ya eh justamente ahi tienen que ir la estrategia y cambiar formacion predeterminado y aca esta muchachos esta formacion te va a valer solo para posicion y por las bandas no pero checken checken tiene 5 defensas osea 5 porque son 2 msds no y estan pegaditos 2 media puntas osea sigo asi por las bandas estos dos carriles tienes que uff hacer una chambota ya a menos que quiera asi por el medio no pues bueno nos vamos con otra formacion bueno ahora tambien nos vamos de nuevo japon japon trae buenas formaciones ay caramba disculpen eh nos vamos con begalta begalta vamos a tener que buscarlo begalta begalta sendai busca retroses nos vamos estrategia nos vamos a cambiar formacion predeterminado y ahi esta dos delanteros dos media puntas dos interiores un msd y tres defensas ya esa es una de las formaciones ya si tu quieres esta formacion o la otra simplemente retrocede si has llegado hasta aca muchacho no olvides dejar tu like y si no estas suscrito te invito a suscribirte pero suscríbete que ya vamos a traer buenas intras te parece pues bueno vamonos para alla ahora nos vamos con otra formacion que tambien esta en japón ya el equipo se llama tes pakusat diablos que nombres tan pendejos bueno vamos a ver si es que aca esta a ver a ver es un nombre largo no no esta es un nombre larguisimo a ver a ver aca esta este de aca es ya tes pakusat su gunma que nombre tan pendejo pero bueno te trae sin media puntas gente sin media puntas y esta formacion vale mas para por las bandas se podria decir ya ahi esta por las bandas verdad asi que pues bueno si te gusta esta formacion pues simplemente deja tu like vamonos con otra formacion muchachos ya nos vamos con otra formacion posiblemente a ver vamos a estar chequeando bueno esta formacion no es que la voy a utilizar pero me parece que ustedes la van a utilizar porque esta llamativa asi que nos vamos a Europa y nos vamos a la liga de Portugal ya escogemos al rio ave rio ave acá esta futbol club ya y pues base estrategia predeterminado esta ahi esta estas ms tambien pueden ser media puntas chequen media puntas pero pero si tu me dices para que recomiendas para que estilo de juego por las bandas cole de acá entiendes tambien vas a tener por el medio ya posesion asi que pues bueno vamonos con otra formacion bueno gente esta formacion es la 4 2 2 2 ya escogido al equipo mazatlán de mexico te vas a la liga de mexico y lo puedes encontrar no asi que vamonos con otra formacion bueno gente para esta formacion te vas al equipo mejor dicho al pais caramba cada rato me equivoco al pais te vas a Europa te vas al final selecciones y escoges al escocia escocia ya asi que bueno esta formacion es muy buena tiene dos media puntas un solo delantero dos msd y cinco defensas ya ahi esta ay no mames este es si este es cinco defensas un mc tambien se podria convertir en mcd ya ahi esta esta formacion es mas que nada por las bandas porque dice por las bandas porque tus carreros van a subir si tu utilizas estos laterales super ofensivos van a subir asi tu no quieras en cambio si son defensivos pues ahi si se queda pues bueno vamonos con otra formacion bueno esta formacion tambien tiene de pais ya carambolas asi que vamonos a europa a selecciones y escoges al kazagistan acas tas ya al kazagistan te trae dos media puntas un solo delantero interiores mcs ya muy buena esta formacion y y ahi esta tres dos cuatro uno muy buena esta formacion es mas que nada para posesion contraataque y contraataque rapido adelante tiene harto adelante este mas que nada para contraataque y contraataque rapido uff adelante te destroza pero si vas a no sabes defender esas tres defensas no pasan nada eh vamonos con otra formacion bueno ahora si tu quieres esta formacion simplemente escoges al manchester united no ya al manchester europa nos vamos a la liga inglesa y al manchester b y pues esta formacion esta buena verdad mmm cambiar formacion predeterminado y ahi esta ya vamonos con otra formacion lo mas rapido posible bueno para esta formacion simplemente tienes que escoger al celta de vigo caramba que me paro equivocando disculpen ya te vas a europa la liga española y vigo ave vigo ave ya pero se llama celta de vigo ya vas a estrategia predeterminado y nada mas ahi esta 5 defensas un mcd mcd 2 mp mc o mp y 2 delanteritos no pues bueno vamonos con otra formacion bueno bueno ahora vamos a ir al equipo de chelsea ya el chelsea te trae buena formacion 3 delanteros europa te vas tambien de nuevo al ingles y te vas al chelsea no chelsea ave ya escogemos ahi formacion predeterminado y ahi esta muchachos 2 3 delanteros estos pueden ser a la vez delanteros si tu pones a un delantero este boy por ejemplo bueno en si asi solo sd segundo delantero no ya asi que vamonos con otra formacion bueno este equipo van a ver tiene la 4 2 2 1 1 creo que es asi vamos a tener que ir a africa si mas no me equivoco y a la seleccion de zambia y si me equivoco esta mas bien no me equivoque vamos muchachos si se han llegado hasta el ultimo pues dejen su like dejen su like y suscribanse al canal ya cambiar formacion predeterminado y esta ya interiores y pues es una 4 2 2 es una 4 4 2 ya pero esos delanteros son muy buenos pegaditos ahi ahora esta formacion es mas que nada por las bandas y pues bueno muchachos nos estamos acercando al final asi que pues bueno estas fueron las formaciones mas buenas mas bonitas y ya pues no si te gusto pues deja tu like y pues nos vemos en otro video muchachos y nada suerte para todos lo que nos vemos vamos a ver